Sí, señora presidenta. Señora consejera, no le formulamos la pregunta por la imperiosa necesidad que tienen las cámaras de financiación, que la tienen, ni tampoco por la necesidad que tenemos, bueno, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, de disponer de aliados para dinamizar la economía o para obtener empleo, que lo necesitamos también. Tampoco se crea que es una pregunta con dobleces ni una pregunta trampa. Es como consecuencia del proyecto de ley que ustedes han presentado y ahora enmendado por todos los grupos parlamentarios y por las dudas que tenemos. Por eso queremos saber su opinión. La pregunta es sencilla. ¿Cree usted la función de las cámaras? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidente. Señor Castaño, es evidente, ¿no? Es evidente por todo, por los apoyos financieros que han recibido las cámaras en esta legislatura, que son tres millones y medio de euros, como por haber presentado un proyecto de ley de cámaras de comercio, industria y servicios, que se está debatiendo en estos momentos en este Parlamento. Para un turno de réplica, el señor Castaño. Pues por eso mismo le hago la pregunta, señora consejera. Las palabras son palabras y los hechos hechos son y los hechos no avalan sus palabras. Ya que habla de dinero, no tenía pensado hablar de la financiación. ¿Va usted a darles a las cámaras esa financiación que usted le prometió antes de verano, antes de que finalice el año? ¿O lo va a aparejar a la aprobación de este proyecto de ley? Porque, mire, señora consejera, supongo que se acordará de la pregunta que le hice yo mismo hace más de dos años, que hablábamos sobre la necesidad de reglamentar la ley básica estatal, que hasta entonces solo se había reglamentado en el tema de lo electoral. También registramos una proposición no de ley, que iba a venir a este Pleno, que nosotros mismos paramos o sacamos de registro más adelante por su promesa de consensuar una ley de cámaras con las propias cámaras. Bien, lo que ustedes nos han traído ahora mismo a esta cámara es una ley, y usted no sé si lo reconocerá o no, es una ley absolutamente de mínimos y con problemas encadenados. Es decir, presentan ustedes un anteproyecto de ley, un proyecto de ley en el que se pretende crear una cámara autonómica de Castilla y León, que no es mala idea, por cierto, pero se olvidan de hacer delegaciones provinciales, dejan las cámaras provinciales, por lo tanto, el Consejo Consultivo lo tumba. Bien, ustedes lo modifican, pero no modifican todos los artículos, esa reacción en cadena que se produce después. La financiación, ustedes la derivan a ese comité autonómico, a esa cámara autonómica, perdón, pero al dejarlo en un consejo, yo le pregunto, señora consejera, ¿quién presta los servicios? ¿Las cámaras oficiales de comercio o prestan servicios un consejo de cámaras como usted nos está planteando? Porque la propia ley viene así. No se financia directamente a las cámaras, se financia el consejo. O el tema de la representación. Resulta que se reglamenta la ley para que los presidentes de las cámaras estén elegidos como están elegidos y se meten 13 vocales sin absoluta democracia, a dedo, con voz y voto. ¿Cuál es el control de las cámaras sobre sus propias cámaras? Y, por favor, si pudiera responderme a la pregunta de si usted va a cumplir con lo prometido de las cámaras y les va a dar esa financiación que usted mismo prometió antes de junio. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía. Señor Castaño, se ha preparado un lío bastante considerable entre la Cámara Legislativa, las cámaras de comercio e industria y servicios. Yo voy a intentar deshacer un poco este lío, pero en una pregunta en este pleno es complicado. Estará conmigo que hay ahora mismo una ponencia donde se está debatiendo un plazo de enmiendas donde toda la ley, en lo que no les parezca, y su grupo ha presentado unas enmiendas, se puede mejorar. Pero sí le quiero defender la ley. Y quiero defender la ley por dos cuestiones. Primero, porque hay un mandato de la ley básica que dice que acomodemos esa ley básica al territorio, que es lo que hemos hecho con esta ley, a las necesidades de las empresas de Castilla y León. Y, en segundo lugar, porque queremos dar seguridad jurídica a unas instituciones centenarias, no lo olvidemos, y también estabilidad, estabilidad de todo tipo, marco legal adecuado y también estabilidad financiera. Por eso se ha presentado una ley. Porque son necesarias las cámaras, como le he dicho, porque tienen capilaridad en el territorio, porque aquí hay 14 cámaras en Castilla y León, que se han mantenido todas en la ley, a pesar de que la ley básica habla de una cámara por provincia, pero hemos considerado que todas podían llegar a todo el territorio. Y porque se crea, a semejanza de la Cámara de España, y se elige de manera similar un Consejo Regional de Cámaras. Sí, señor Castaño, sí, léase la ley básica. Léase la ley básica estatal y léase usted el Consejo Regional de Cámaras. Y porque a quién vamos a financiar, mire usted, vamos a financiar a las cámaras de comercio, pero quien se va a encargar de repartir ese dinero va a ser el Consejo Regional de Cámaras, que es el órgano de gobierno en Castilla y León de muchas de las funciones que realizan las cámaras. Ese Consejo Regional, que no sé por lo que usted tiene tanta prevención, es lógico que exista, porque tiene que haber una labor de coordinación, un interlocutor principal con la administración autonómica. Y porque tiene otras muchas funciones, tiene que ser el que coordine todo lo que hacen el resto de las cámaras de cara a proporcionar unos servicios en el territorio en condiciones de efectividad e igualdad para todas las empresas. Por eso existe el Consejo Regional de Cámaras. Y como le digo, es democrático. La mayoría la tienen los presidentes de las cámaras porque es su propio órgano de gobierno. ¿Entérese usted cómo está la composición de la Cámara de España? Que no tiene nada. Vamos a ver, tiene 28 vocales de las grandes empresas y tiene 27 de las cámaras de comercio. Y aquí es al contrario. Aquí el órgano de gobierno, hoy por hoy en el proyecto de ley, hay más vocales de las cámaras de comercio que de otra serie de instituciones. Eso es así. Eso es así. Mire, si a usted no le gusta el proyecto de ley que hemos traído, está en plazo de enmendarlo. Y ustedes, señores procuradores, señorías, son los que van a determinar cuál es el modelo que mejor les encaja. Pero evidentemente el proyecto de ley que hemos presentado es un proyecto bueno para las cámaras y desde luego que les va a dar estabilidad y marco jurídico seguro. Muy bien.